Campeche y su economía van de mal en peor con el gobierno de Laida Sanzores. Según cifras del Inegi, nuestro estado fue la segunda entidad del país con mayor inflación anual en la primera quincena de febrero, con 9.5%, superando incluso la inflación promedio del país, que alcanzó el 7.76%. De acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los primeros 15 días de febrero, en Campeche subieron los precios del huevo, del plátano, del gas doméstico LP y del pollo. Yucatán encabezó el listado con la mayor inflación anual durante la primera quincena de febrero del 2023, al reportar el 10%, seguido de Campeche, Oaxaca y Michoacán.